Señor José Luis Berros, jura al pueblo de Río Negro, por el movimiento nacional justicialista, los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, y la Constitución Nacional y Provincial, desempeñar el cargo de legislador provincial, para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, y por la memoria del gringo Soria, sí juro, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande.